Llegar a comprender y alcanzar lo que Dios tiene. Cuando hace 16 años comenzamos en la casa de una familia, orando por una familia solamente, nunca pensamos que íbamos a transitar estos 16 años y llegar hasta hoy y ver lo que Dios está haciendo. Muchas luchas con muchas pruebas, muchas adversidades y dificultades con fallas, con muchos fracasos, pero siempre hubo una palabra de Dios en nuestra vida, la que nos sostuvo. Por allí vi que me llegaron Lorena y Adrián. Pónganse de pie, chicos, pónganse de pie, Lorena y Adrián. Ellos estuvieron una noche fría, un martes, donde estábamos solamente los tres queriendo bajar los brazos y con ganas de decir al pastor que ya no íbamos a seguir adelante, pero Dios nos habló con esa palabra. Ustedes pueden leerlo. Isaías 42. Esa palabra esa noche nos marcó y Dios se manifestó a través de la oración y lo que estábamos haciendo. Esa palabra nos sostuvo hasta el día de hoy. Dios les bendiga. Gracias, chicos. ¿Y sabe? Eso que Dios tiene mucho más y no es mucho lo que hemos hecho. Podríamos haber hecho mucho más, pero acá estamos. Con ganas de seguir adelante, no bajar los brazos, hemos puesto la mano en el alado y con mi esposa, mi familia, mis hijos, mis netos ahora, porque tengo a mi nieta aquí, adorando al Señor. Seguimos adelante con un pueblo, con un grupo de familia, de matrimonio precioso que están trabajando y colaborando cada día para hacer la obra. Yo en esta noche quiero darle gracias a cada uno de ellos, a los matrimonios, a los que están sirviendo, a los que están trabajando, a los que están atendiendo los racimos, las casas de familia, el Real Tango, el Rincón de Pagón y a los que en la ciudad están trabajando. De verdad, gracias. Y a usted que está en esta noche con nosotros, feliz cumpleaños, Iglesia. Estos 16 años que son jóvenes, como decía Fontana anoche, 16 jóvenes años, pero vamos por más hasta que el Señor venga por nosotros, nos llame a su presencia y seguramente alguien más pondrá en la brecha para seguir con esta obra. Pero quiero agradecer profundamente al Pastor que luego lo vamos a presentar. Pero hoy entre nosotros, hermanos, que nos ha ayudado en un momento crítico, de mucha dificultad, momento difícil, y nos ha abrazado, ha estado con nosotros aquí, nos ha ayudado, orado, nos ha alentado, nos ha aconsejado, nos ha dado palabras. Y si hemos seguido adelante, porque hubo personas como ellos que estuvieron al lado de nosotros para seguir. yo quiero agradecer profundamente a Pastor Sergio Fabiano, su esposa Estela, por favor, me dijo que si lo llamaba, se iba, pero solamente que esté de pie, porque quiero que la Iglesia pueda hacer el agradecimiento. más acerco, más acerco, más acerco, más acerco. Y me lo llamo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hay familia, hay hermanos que están de visita, sean bienvenidos, esta es su casa. Den otro fuerte aplauso en su casa. ¡Aplausos! Mucho hablábamos con el Pastor Fontana y me decía, ¿cuántos años hace Angelito? Está hace 45 años va a ser esta Navidad. Entré por primera vez en la Iglesia y pasaron dos años volando. Pero si algo debo agradecerle a Dios profundamente de haber entrado a ese lugar cuando no entendía nada, cuando parecía todo raro, pero allí encontré realmente lo que necesitaba. La paz para mi vida, para mi corazón, la bendición que fue que mi familia, mis padres puedan conocer. Y todo tiene que ver porque hubo alguien que le dijo sí al Señor. Que contra tormentas, mares, cuando el infierno se levantó y el diálogo para amenazar y querer destruir la obra se mantuvo firme hasta el día de hoy y siempre ha sido un ejemplo para seguir. En nombre de Dios que honramos, amamos, respetamos con todo nuestro corazón y aunque muchas veces le hemos hecho agarrar dolores de cabeza, pero como un padre abogoso, un padre amante, nos ha abrazado y hemos seguido y hemos seguido adelante. Yo quiero hablar con la historia de esta noche. Él ha venido con su esposa, Karina, con su esposa, y el otro. Y nos ha venido con su esposa, y nos ha venido Esa procedida con su esposa. Y por el ejemplo que ha sido la más oposición. Yo creo que el aplauso es el que cada año es poco para el mundo. Y Dios, toda la gloria para nuestro Dios en ese único vino envejecedor que la honra de todo el mundo. Muchísimas gracias a todos, Juan y a todos. Tomen asiento, por favor. Muchas, muchas gracias. Realmente, en una ocasión como esta queda sin palabras porque sabe que tiene que agradecer a Dios y a tanta gente que ha sido causante de la bendición porque hayamos llegado hasta este lugar. Y yo estaba bendiciendo a Dios mientras Ángel hablaba y me acordaba de aquella campaña hicimos la carpa donde estaba un retemplo donde aparecieron los Benites. Benites era una tribu. No se terminaba de contar nunca. Pero como bien dice a él papá, Benite, su mamá, fieles colaboradores, héroes del Señor, le dieron un un vasta voz, hijos hermosos que todos, todos sirviendo al Señor y no solamente vinieron a sus hijos, vinieron a sus nietos con una calidad espiritual maravillosa y ahora si estarían vivos ellos podrían ver a sus bisnietos también sirviendo al Señor y como la familia crece, se desarrolla y parece que esa semilla cayó muy buena tierra porque dio muy buena fruta y sigue dando fruto todavía para la gloria de Dios y yo bendigo al Señor porque dentro de esa cantidad de fruto que dio la familia Benites uno de ellos está aquí con sus hijos Ángel su esposa y alguno de sus hijos está trabajando yo me alegro mucho porque esto es el resultado espiritual de una familia que ha estado fiel sirviendo al Señor y le tocó esto en suerte una ciudad que no es tan tan fácil para trabajar hay territorios y territorios y este territorio nunca ha sido un territorio muy fácil pero sin embargo Dios que nos trajo a este lugar y donde Dios nos manda con su autoridad divina no hay puertas que se puedan sacar todo por el contrario lógicamente que no todos los territorios son iguales hay lugares que era Sevilla demora mucho tiempo para dar frutos y otras demoran menos pero a la larga esa tierra va a experimentar el fruto de la bendición de Dios y yo creo que aquí Dios sigue trabajando en Arroyo Seco hasta el día que el Señor le cambie la identidad y ya no va a ser más un Arroyo Seco va a ser un río abundante que correrá por cada rincón de la ciudad que Dios que Dios lo bendiga a todos hermanos un gran placer estar con ustedes celebrando estos como dijo Fontana ayer estos jóvenes 16 años nosotros esta semana estamos celebrando nuestros jóvenes 48 años y seguimos contabilizando y contando los años de vida que Dios nos va dando y todavía estamos en pie yo miro 48 años y todavía estamos en pie Señor que maravilla cuando hay otros que bajan los brazos cierran las puertas el Señor nos bendiza y seguimos todavía empujando no le aflojamos y estamos muy contentos por todo eso pero como bien decía Ángel esto no es el trabajo de una persona este es el trabajo mancomunal de todos los hermanos esta es una iglesia de familia ustedes lo ven aquí donde todos nos sentimos hermanados en un solo cuerpo aquí la gente no es como un club social que va ganando méritos por lo que hace o ganando méritos por su antigüedad aquí la gente expuesta por Dios se desarrolla manifiesta su fruto y el Señor mismo lo va levantando y lo va poniendo y yo bendigo a Dios porque este es un gran testimonio para la gloria del Señor ¿qué más puedo decir 16 años? no sé cuántas veces más voy a venir aquí a celebrar cumpleaños pero quiero decir que estoy muy feliz muy contento de poder estar acompañándole a ustedes y que estamos trabajando juntos vinculados en un solo vínculo de amor la comunión la visión y todo lo que el Señor nos ha dado por delante para poder realizar que Dios los bendiga un beso grande y si quieren venir el sábado nosotros no hemos organizado nada perdón la semana que viene no hemos organizado nada a tal punto que le pedí a la gente por favor que no venga Dios ese cumpleaños usted quiere estar solo eso tenía ganas de estar solo y no hacer nada ¿para qué? me salió todo el rollo cuando le decían no vengan me llamaban ya sacamos el pasaje pero no voy a hacer nada bueno hagamos algo vamos igual y bueno ya empezaron a llegar esta mañana las primeras familias de Estados Unidos mañana vienen otros pasado vienen otros y ya llegaron de México y vienen de China y vienen de Estados Unidos y no sé vendrán algunos acá en la zona de Rosario y algo vamos a hacer y no me pregunten que porque yo tengo ni la menor idea de lo que vamos a hacer nos vamos a juntar y vamos a adorar y a glorificar al Señor en estos 48 años y todo sea para la gloria del Señor amén que lindo ver al pastor Joviano que lo tengo en la tribuna con su esposa a muchos hermanos lindos preciosos que los veo y los veo de tanto en tanto alguno aquí que Dios me bendiga muy bien hermanos no quiero demorarme mucho a mí los sábados me cuesta mucho predicar porque el domingo me levanto muy temprano el día que más temprano me levanto para ir a la iglesia como sigo siendo el fanático de los horarios yo abro el templo a la mañana antes que el portero lo abra y entonces me levanto muy temprano a masticar y a la palabra y hoy mientras me preparaba para mañana el Señor me dio una palabra para poder levantar la iglesia en un tiempo tan difícil y tan determinante como va a ser mañana el día de la dirección yo creo que cuando el grito de la ciudad grita por Milay o grita por Masa nosotros tenemos que levantar el agua más alta y gritar por Cristo que es nuestro único camino nuestra única verdad nuestra única vida y que Milay y que Masa caerá pero Cristo nunca caerá ellos tienen vida corta y limitada y grandes listas de fracaso pero nuestro Dios nunca fracasa siempre nos va a llevar de gloria en gloria de poder en poder y que no perdamos la mirada mientras hoy las noticias te gritan por radio hoy no se puede hablar estamos en la veda sin embargo las redes sociales todo el mundo mira acá mira allá mira acá mira allá y los cristianos están igual mirando acá mirando allá yo te voy a permitarte mira arriba hay una ventana abierta en los cielos que hay un Dios que todavía está sentado en el trono que todavía no ha fracasado ahí tienen que estar puestos nuestros ojos en el autor y consumador y consumador de la fe y nunca vamos a fracasar amén muy bien pero Dios me puso una palabra para compartir con ustedes esta tarde y quiero que vengan conmigo al evangelio de según San Lucas porque mi hermano que estaba tomando la ofrenda habló de uno de los textos de lo que el Señor vivió como experiencia del desierto y yo quería compartir un poquitito acerca de la experiencia del desierto los versículos anteriores del capítulo 3 al final cuenta como Jesús se acerca al lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando y él se acercó para ser bautizado conoce la historia que Juan no quiso bautizarlo y él dijo el ministerio que se cumpla toda verdad y justicia claro no tuvo más remedio porque cuando Jesús venía caminando por el desierto al encuentro con Juan el Bautista vieron como se asentó la paloma sobre su cabeza la señal de que el Espíritu Santo estaba sobre él vieron como la voz del cielo se escuchó y dijo este mi hijo amado en la cual tengo contentamiento tengo complacencia todos vieron como Dios lo presentó en sociedad a su hijo casi lo lo presentó en el ministerio públicamente hasta este momento Jesús hacía cosas sorprendentes porque era el hijo de Dios pero la gente no entendía pero ahora que el Señor es presentado en sociedad y cuando Juan el Bautista termina diciendo de aquí el que viene es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya el testimonio era suficiente del profeta que bautizaba la voz que vino del cielo la paloma que se asentó sobre su cabeza cuando salió de la salva y él ya estaba listo o preparado para iniciar su ministerio me imagino que si hubiera sido solo carne como nosotros natural y no hubiera tenido la marca de la divinidad como hijo de Dios hubiera dicho ya estoy listo ahora si ya salgo para hacer maravillas prodigios milagros voy a comenzar a predicar la buena nueva voy a comenzar a revelar todo lo que mi padre me ha dado para el pueblo pero el capítulo 4 comienza la segunda página de la historia de Jesús de este mundo imagínense habiendo una conmoción enorme al ver la gente a Jesús allí siendo bautizado y recibiendo todos estos testimonios de aprobación pero en el versículo 1 del capítulo 4 dice pero Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto no cabe duda de que el Señor en esa experiencia aún visible de la paloma sobre su cabeza Jesús fue lleno del Espíritu Santo como dice su palabra pero ahora que estaba lleno del Espíritu Santo era el mismo Espíritu Santo que lo guiaba y no lo guió para sacarlo a una campaña evangelística para que haga milagros prodigios sanidades o comience a hablar las revelaciones de las virtudes de lo que es el Evangelio lo agarra de la mano el Espíritu Santo y se lo lleva al desierto y esto quiero dejarlo como un título fundacente fue el Espíritu que lo llevó al desierto en el desierto le tocó luchar contra el diablo en el desierto peleó de día y de noche en el desierto él desayunaba al diablo almorzaba al diablo y cenaba al diablo a veces nosotros hablamos de lucha y de prueba pregúntale a Jesús estaba en el lugar equivocado no era el Espíritu Santo que lo había llevado al desierto y por qué lo había llevado al desierto el Espíritu Santo después de haber recibido el respaldo divino después que el Espíritu Santo vino sobre él el Padre dio un testimonio Juan el Bautista todos dieron testimonio ¿por qué no alargar la cancha para que prediquen? dijo no termine dijo Dios tiene que pasar los 40 días en el desierto y esos 40 días iban a ser como hemos cantado días del proceso un procesamiento de parte de Dios hacia la vida de aquel que iba a ser ya comisionado del cielo para ser el salvador del mundo y tenía que ser procesado curiosamente cuando llega al desierto en lo natural y en lo humano no sabía lo que iba a pasar pero ¿quién se le aparece después del Espíritu Santo lo suelta y lo dejan en el desierto a Jesús? se le aparece San Galás y dice que el verso 2 que por 40 días fue tentado por el diablo y no había comido nada en aquellos días pasado lo cual él tuvo hambre estaba teniendo Jesús hambre ¿y qué es el hambre? el hambre era una necesidad natural que todo el mundo la tiene y con esa necesidad natural el enemigo de tomar como un elemento para venir a atentar a Jesús y le dice si eres hijo de Dios y hace una declaración San Galás si eres hijo de Dios como él sabía que tenía hambre ¿por qué no le dices a la piedra que se convierta en pan? ahora quiero llamar la atención porque vamos a hablar rápidamente de las tres tentaciones que son principios espirituales que San Galás usa en tu desierto lo tenemos que tener presente el enemigo usó una necesidad natural pero no era el problema del hambre porque Jesús hubiera convertido la piedra en pan no tenía problema para hacerlo Jesús no quiso demostrar su poder primero porque no iba a obedecer al diablo en una en un mandato que él estaba haciendo a Jesús la razón es cuando piensa uno en profundidad en este en esta tentación es que lo que hace el enemigo con artimaña a causa de una necesidad que él estaba pasando es poner en prueba la identidad de Jesús si era o no era hijo de Dios el diablo no le dijo quiero que me demuestre en cambiar la piedra en pan yo te propongo a ti a demostrártelo porque si no lo haces tal vez no eres hijo de Dios lo que le puso en duda fue la identidad de Jesús y Jesús no necesitaba pasar la piedra en pan para demostrarle que era hijo de Dios él sabía bien en quien había creído sabía de donde venía sabía quien era su padre y él no tenía que demostrar nada pero quiso usar la necesidad de él para poner en juego su identidad déjenme que se lo diga de otra manera para nosotros el criollo más constante si estás pasando un problema y no tienes trabajo y a veces no tienes plata ni para comprar la comida y me sigo pequeño va a venir el enemigo y te va a decir si fuera hijo de Dios no estarías pasando estas cosas y no es que la cuestión que tú tienes que probar que ese Dios te va a proveer o no es que el enemigo te está probando te quiere matar tu fe y meterte la duda que por causa de esa necesidad que tú tienes tú no eres hijo porque si eres hijo Dios no te abandonaría y te proveería todo lo que necesites por eso Jesús me dijo no necesito alimentarme yo sé que soy hijo de Dios no necesito demostrarlo que soy hijo de Dios transformando el pan en la piedra el pan yo sé quien me he creído y yo sé quien es mi padre una convicción certera de su identidad de un hombre que sabía que era ciertísimamente el hijo de Dios mi hermano esta arma letal muy poderosa el enemigo la está usando para matar la fe de los creyentes porque cuando están con enfermedad ah si vos estarías hijo de Dios no estarías enfermo si vos fueras hijo de Dios no estarías pasando necesidad si tú fueras hijo de Dios entonces ya se te pasa el problema o la necesidad pasa a segundo plano porque el enemigo te toca un cable que te hace dudar de que eres hijo de Dios y en el momento que tú dudas que eres hijo de Dios estás cocinado aunque mañana tengas casas comida auto y todo cuando dejaste de creer que eres hijo de Dios estás perdido para siempre por eso Jesús nos enseña la lección y le contesta mira no te hagas problema de algo el hombre no solo vive de pan vive de toda palabra que sale de la boca de Dios es la palabra que me alimenta es la palabra que me sostiene y es la palabra que me dice quien soy yo no me lo inventé ni me lo dice la gente es Dios quien dice y yo soy su hijo y cuando yo estoy parado en esa verdad no hay problema que pueda pasar alrededor mío que me va a mover de esa convicción por tal motivo mi hermano una de las cosas que tenemos que tener seguro nosotros una convicción de donde estamos parados y por qué estamos sirviendo a Dios porque me bendice porque me sana porque me ayuda porque oran por mí o porque eres mi padre y yo vengo a cobijarme dentro de sus brazos de amor porque él ha declarado que él es su hijo yo soy su heredero y tengo todo lo que necesito en él que no tengo que apartarme de su cobertura familiar porque él es mi padre y si yo dejo de creer eso estoy cocinado entonces tenga convicción en esto que la la herramienta o el arma que usó el enemigo es poner en duda que si tú eres hijo de Dios este diablo sin vergüenza no le puede decir a uno que tenía una buena posición económica que está sano prosperado y bendecido no le puede decir si eres hijo de Dios o el otro le podría haber dicho no mirá soy hijo de Dios por eso estoy bendecido y cuando no estás bendecido así dejá de ser hijo de Dios cuando no tenés lo que querés dejá de ser hijo de Dios yo creo que en desierto como le pasó a Jesús te enseña el proceso Jesús tenía todo a su alcance todo lo que quería pero estaba pasando por un proceso de aprendizaje que aún su propia dependencia de Dios tenía que ser procesada y su fe fortalecida si eso no tuvo que pasar Jesús cuánto más usted dice amén hermano amén tal vez usted se preguntará en esta noche como Jesús se lo habrá preguntado a lo mejor pero cómo Jesús habló me dio testimonio quien me bautizó el profeta Juan el Bautista el Espíritu Santo cayó sobre mí y ahora me tiene acá en el desierto donde el diablo me tiene como un puchipar golpeándome mañana tarde y noche ¿estoy equivocado yo? ¿o es que estoy en un mal lugar? no estamos pasando por un proceso que en el desierto nos encontramos con ese proceso pero esta fue la gran victoria de Jesús la primera que no solo de pan vive el hombre no me corre con que yo no milagro porque yo sé que soy hijo de Dios y no necesito demostrarte dice la palabra de Dios que inmediatamente el diablo lo llevó a un alto monte es el versículo 5 y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra piensa en esto todos los reinos los gobiernos de la tierra se los mostró desde ese alto monte y Satanás y Satanás le dijo a ti te lo daré el poder y la gloria de ellos de los reinos porque a mí me has sido entregado y a quien quiero yo se lo doy si tú tan solamente haces una sola cosa yo te lo doy a cambio si te inclinas ante mí y me adoras será tuyo mira lo poquito que te pido que te inclines 45 centímetros y te arrodilles y me adores a mí a cambio es mucho lo que te doy los reinos de la tierra y toda la gloria de ellos van a ser tuyas en un instante serás el centro de todo ¿sabe qué? estos son elementos que el hombre el ser humano vive y se desvive por esto por la gloria del mundo la gloria del sistema por tener poder potestad y todo esto el mundo se afana y vive el diablo y se lo ofrece solamente solamente para que se incline y le adore ¿qué trampa tenía esto? que tan solamente le pedía un acto de adoración a un cambio de un regalo tan grande tiene varias interpretaciones esto la primera de ellas algunos pueden decir Satanás es un mentiroso le estaba ofreciendo algo que no era él los reinos de la tierra y la gloria de ella permítame decirle pero que el diablo tenía razón no estaba diciendo una mentira dice porque a mí me fueron entregados y a quien quiero yo se los doy ¿quién se los entregó a él? Adán cuando Dios levantó a Adán le dio el gobierno de la tierra a Adán cuando Adán pecó y desobedeció a Dios hipotecó esa autoridad ese poder y esa gloria y se le encontró al diablo por eso dice el diablo a mí me fue entregado y a quien quiero yo se los doy si quiero te lo doy a vos pero tal solamente que me adores la adoración es el acto más sublime que se hace cara a cara delante de Dios si él se hubiera dando vuelta hubiera adorado al diablo por esa condición para ganar fama gloria fortuna y todos los reinos de la tierra ese acto de adoración al diablo hubiera implicado que le hubiera dado las espaldas a Dios porque a Dios no se le adora de espalda se le adora de frente cara a cara la adoración es un reconocimiento el reconocimiento de que él es digno de toda adoración de toda gloria es el dueño de todo poder que le contestó el Señor ni le hizo mella todos los ofrecimientos que le hizo ni tampoco le replicó diciéndole un mentiroso no le dijo nada ni discutió la pertenencia del poder que él tenía sobre las naciones lo único que le contestó el Señor fue lo siguiente verso 8 responde Jesús que dijo vete de mí Satanás porque está escrito al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás el único digno de toda adoración de reconocimiento el único digno es el Señor el que ha ganado la gloria el poder y la razón para la cual nosotros le entreguemos nuestra adoración Él nos ha salvado nos ha amado nos ha perdonado nos ha dado herencia a los escogidos nos dio un nombre nuevo nos dio una identidad nueva nos ha hecho su familia y encima nos ha preparado mansiones celestiales a la gloria para que no quedemos perdidos acá después de la muerte o en el infierno nos ha preparado mansiones celestiales en la gloria como no va a ser digno de toda adoración y de toda la valencia los reinos de este mundo la gloria de este mundo el poder de este mundo jamás serán una atracción para mí para que le dé la vuelta a la espalda a Dios y le humille a Satanás por toda la basura que Él me quiera entregar y dármela cuando uno reconoce quién es Dios fíjese usted cómo Satanás busca que le adore qué importante qué importante que es la adoración que el diablo busca que le adore hay una ¿por qué le busca a Satanás que le adore? Satanás le busca que le adore porque Él todavía tiene esa cuestión interna no resuelta de que quiso ser como Dios dice la Biblia por eso fue echado de la presencia de Dios Él sigue creyendo que es un Dios un Dios con minúscula el Dios de este siglo el Dios de este mundo pero sin embargo mis amados hermanos cuando uno entiende lo que significa significa el centro de nuestra adoración y veneración que es el Señor jamás nada de este mundo de este sistema apartará nuestra mirada de los ojos de Dios y jamás le daremos la espalda a Dios por algo que el enemigo quiera ofrecernos ¿sabe una cosa? Jesús eligió bien eligió adorar al Señor siempre y no se hizo un problema por lo que le ofrecía el diablo porque después que Jesús murió y salió victorioso de la tumba resucitada la Biblia dice que el Señor le arrebató la llave y el poder a Satanás y ahora Jesús cuando va a mandar a sus discípulos a predicar le dice estas palabras ahora toda potestad me es dada el poder que le decía a Satanás ahora lo tenía Jesús todo poder me es dado en el cielo y en la tierra por tanto vayan y predica en el evangelio el poder la autoridad y el dominio que le ofreció Satanás que Adán lo había entregado Jesús lo reconquistó en la muerte y en la resurrección y no hizo falta que se lo deje Jesús se lo arrebató de la mano porque lo venció en la cruz con su muerte y con su resurrección pero la lucha sigue en el desierto y se le aparece por tercera vez el Señor y dice el verso 9 que lo lleva a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dice otra vez si eres hijo de Dios si eres hijo de Dios échate desde aquí hacia abajo porque está escrito en la palabra que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarde y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie en pierna ¿a dónde estaba dirigida la tercera tentación? la primera fue ponerle en duda su identidad de hijo de Dios la segunda buscó adoración y que le dé la espalda a Dios para que a él lo mire la tercera fue ya no poner en duda su identidad de hijo poner en duda la palabra de Dios porque si la palabra es verdad lo que le dijo él échate si la Biblia dice la palabra que es la verdad dice que mandará sus ángeles que te recojan para que tú no tropieces tropieces tu pie en pierna ¿qué estaba haciendo Satanás en esta tercera tentación en el desierto? le estaba tentando a Jesús para que no crea en la palabra y tenga duda de todo lo que Dios dice esta es una tentación muy fuerte porque si el enemigo puede conseguir ponerte duda de la palabra no está suelito como dije al principio está en el horno porque todo lo que nosotros somos tenemos y llegaremos a ser es el resultado de la fe en la palabra de Dios si tú no crees en la palabra de Dios no vas a creer en tu salvación si no crees en la palabra de Dios no vas a creer en tu sanidad de milagro si tú no crees en la promesa de Dios no vas a creer en tu prosperidad si tú no crees en la palabra de Dios no vas a creer en el destino eterno y glorioso que te aguardan los cielos si tú no crees en la palabra de Dios tampoco vas a creer que hay un infierno que le aguarda los incrédulos que lo ven Satanás vino a tentarlo con una tentación muy fuerte échate y vamos a poner a poco la palabra de Dios es verdad porque si la palabra de Dios es verdad lo vamos a probar te van a venir los ángeles a recoger ¿por qué no lo hizo Jesús? con los pedacitos de carnalidad que teníamos nosotros ¿cómo nos hubieran gustado tirarnos para demostrarle al diablo que Dios es verdadero y que los ángeles iban a venir y no es que Jesús le tenía miedo que Dios nos venga a auxiliar por los ángeles y por eso no se tiró porque él entendió por discernimiento espiritual que la tentación que estaba poniendo de él era una trampa mortal le puso en duda la fe y la confianza en la promesa del Señor la palabra de Dios jamás puede ser discutida la palabra de Dios jamás puede ser puesta en duda la palabra de Dios para recibirla y para creerla y si Jesús le hubiera querido demostrar que la palabra es la verdad y de hecho ahí voy vamos a demostrarle que Dios es Dios grande y poderoso y su palabra es la verdadera veo que la cabeza de Jesús hubiera caído a la primera roca y le hubiera hecho pedazo ¿por qué? porque esa prueba que el diablo le estaba ofreciendo no nacía de la fe nacía de la duda en la palabra de Dios y cuando uno tiene duda de la palabra de Dios usted no va a ver el resultado le voy a dar un ejemplo medio ordinario que yo me inventé la Biblia dice que si me viene cosa mortífera le hará daño no le hará daño perdón en el marco de Isaías hablando de los que crean en Jesús como una de las señales si alguien te quiere matar y te mete veneno no te vas a morir es la promesa de Dios se ve factores que fueron a predicar en África en junglas donde los caciques y también brujos le metieron veneno para matarlo y no murieron no sabían nada que le habían puesto veneno la palabra de Dios fue fiel y lo preservó ahora si yo en esta noche agarro un vaso y digo échenme veneno les voy a demostrar que la palabra de Dios es verdad porque la Biblia dice que si yo bebo cosa mortífera no me va a hacer daño así que ante los ojos de ustedes yo les quiero demostrar lo que es el poder de Dios y me tomo el vasito por favor vaya sacándome una en la cochería Bernardo un turno y hay un nicho acá en la ropa y lo seco porque aunque la Biblia dice eso no me voy a salvar porque eso no es lo que la Biblia dice en cuanto a la fe y la confianza eso es parte de la duda totalmente así es acuérdate pero cuando el diablo juega juega fuerte y a veces juega de tal manera que nosotros no nos damos cuenta como está hilando finito pero dice la Biblia que el Señor le responde de esta manera respondiendo Jesús verso 11 le dijo está escrito o dicho está no tentarás al Señor tu Dios porque él lo estaba tentando y cuando el diablo acabó toda esa tentación se apartó de él por un tiempo déjenme mirar esto de una manera global número uno el desierto le presentó la lucha más ardua con el enemigo después de haber sido un giro llamado bautizado cuando hizo todas las cosas correctas y le estaba listo para disfrutar la dolce vita espiritual Jesús lo agarró y lo tiró en el desierto y en el desierto en el proceso espiritual del desierto se levanta toda esta lucha para hacerte dudar para hacerte volver atrás para desanimarte pero sin embargo usted dice pero por qué si este es el peligro que corremos nosotros en el desierto por qué el Espíritu Santo nos lleva al desierto no nos puede evitar de pasar por el desierto y llevarnos a una vida victoriosa y triunfante ahora le voy a contestar por qué no la segunda cosa dice que cuando el Señor le respondió le resistió y no cedió a la tentación dice el versículo 3 así que hemos leído que cuando el diablo hubo acabado con esta tentación se apartó de él para siempre dice eso la palabra por un tiempo hermanos si usted ha experimentado tiempos de desierto y ha pasado luchas mayores menores crisis y de repente usted está respirando hondo porque sabe que se le han terminado todas las batallas no baje los brazos ni se eche a dormir en el sueño de los victoriosos porque el diablo está a la vuelta y te va a encontrar de nuevo porque la lucha de hacernos ceder a la vida espiritual que hemos abrazado de seguir a Cristo de servirle que es toda toda la pasión de nuestro corazón hemos tomado la decisión de entregarlo todo por él pero el enemigo va a hacer cualquier cosa para afinar pero una cosa interesante aquí respondo a la razón del por qué el Señor nos llevó en desierto el versículo siguiente el versículo 14 dice y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor enseñando en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos me llamó la atención esta palabra que en el versículo 1 dice que fue llevado por el Espíritu al desierto pero fue llevado dice el verso 1 lleno del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo fue pasando por todo el proceso de prueba pero cuando las pruebas tuvieron su término sale del desierto después de los 40 días pero como sale no sale solamente lleno del Espíritu Santo verso 14 dice que volvió en el poder del Espíritu y hay una diferencia muy grande entre el sal lleno y tener el poder del Espíritu el poder es la autoridad que Dios te da y esa autoridad se consigue después de haber pasado el proceso en el desierto todas tus batallas ganadas pequeñas o grandes todas tus victorias que has vivido en tu desierto eso te da un nivel de autoridad y de poder que cuando vuelves otra vez al terreno a la cancha ya vas a volver con una fuerza sobrenatural que también tu fama se va a difundir Dios te va a respaldar con señales prodigios milagros y maravillas pero porque la autoridad la tiene ahora porque la ganaste luchando contra la adversidad contra el tentador contra el diablo yo no tengo el poder porque viene un humano santa y fulano de tal profeta me pone la mano ahora tengo el poder no hermano puedo ser usado para llenar con el Espíritu Santo pero Dios te va a agarrar peleando haciendo conmigo ahí tienes que pelear con alguien que te va a batallar toda la vida pero en la medida que vayas tomando victoria allí vas a ir ganando graduaciones de autoridad y de poder que te va a dar tu victoria futura así que hermano yo concluyo con este pensamiento diciendo lo siguiente no te quejes por el desierto no digas hasta cuando Dios sabe cuáles son los tiempos en la medida que tengas como en una escuela o en una universidad materias pendientes para rendir no vas a tener el título de poder hasta que no tengas todas las materias rendidas y que hayas salido victorioso y triunfante porque la vida de poder se manifiesta y se muestra como autoridad después que yo he vencido en mis batallas privadas esto no se reclama no se habla no se aprende ni se enseña esto se vive en la práctica de nuestro desierto entonces vuelvo a repetir no te enojes con Dios no sufra ni parejas ni te quejes porque estás pasando un desierto algunos que serán cuarenta días otros cuarenta meses y a otros como el pueblo del pueblo será cuarenta años pero yo te quiero decir una sola cosa ahora sí para concluir después del cuarenta viene el cuarenta y uno y el cuarenta y uno ya no está en el desierto el cuarenta y uno estás afuera y cuando estás afuera vas a comenzar a contabilizar todas las victorias y los triunfos y las bendiciones que el Señor te dará porque habrás vencido dentro de tu deseo que Dios te bendiga mi hermano muy rica es el deseo de mi corazón toque el pie por favor vamos a orar lo siento tal vez esta noche que hay gente que está pasando por momentos difíciles y a veces lo contabilizamos como duras pruebas pareciera como que solo un amigo quiere castigarnos para hacernos sufrir no él te quiere frenar quiere abordar el plan y el propósito que Dios tiene con tu vida él no quiere que sigas adelante porque como él perdió la batalla quiere que tú la pierdas como él perdió la gloria quiere que tú la pierdas como él perdió la bendición de entrar a la herencia celestial quiere que tú la pierdas pero tú vas a salir victorioso de ese desierto y vas a entrar vas a entrar a tu vida de victoria y de triunfo querido padre en el precioso nombre de Jesús yo quiero agradecerte en esta hermosa noche por estar con mis hermanos de arroyo y en esta hermosa celebración quiero declarar padre que un nuevo amanecer y un nuevo día viene sobre muchos hermanos que están aquí reunidos que se determinará su cuarenta en el desierto porque el perigo del desierto se termina y comenzará un día de libertad donde van a ser llenos del poder y de la gloria de Dios bendigo la iglesia bendigo el ministerio bendigo el pastor ángel bendigo el equipo ministerial a todos los hermanos para que desde esta casa una bandera de gloria se marbore y se pueda mostrar la grandeza y la gloria de nuestro Dios bendice a mis hermanos aquel que ha venido caído debilitado enfermo angustiado no es porque tú lo hayas abandonado es que está pasando por el proceso y el proceso se termina y el día viene que la gloria será manifestada en el nombre de Jesús se ha hecho amén y amén Dios le bendiga a mis hermanos un beso para todos aplausos aplausos